Los cuentos sobre los monjes de Yvkorod están repletos de misterio y leyenda. Se dice que estos solitarios guerreros sagrados soportan años de brutal entrenamiento en el majestuoso monasterio Cumbre Celeste. Forjando sus cuerpos y mentes en armas de justicia. Para los monjes no hay mayor honor que seguir la voluntad de sus mil y un dioses. Aunque esto signifique la muerte. Ahora, mientras las fuerzas de la oscuridad marchan por el mundo, los patriarcas regentes de Yvkorod han enviado a uno de los mejores discípulos de la orden monástica para acabar con el origen del mal y restaurar el balance a las corruptas tierras de santuario. El monje es un arma de los dioses. Un arte marcialista sin igual que puede apalear a un adversario con una ráfaga de golpes o aniquilar multitudes de demonios con olas de energía que se manifiestan por pura fuerza de voluntad. El combate es esencial en la búsqueda perpetua de la perfección física del monje. Con sus puños puede derrotar enemigos en armadura pesada, pero su maestría se extiende a espadas, bastones y otros tipos de armamento. Su habilidad en combate cuerpo a cuerpo se ve potenciada por su espíritu, una reserva de poder interno que puede ser usada para lanzar ataques devastadores como la impresionante Ola de Luz y el legendario Golpe de Siete Lados. El monje también puede regenerar su espíritu al golpear sucesivamente a sus enemigos. Otra habilidad de este guerrero extraordinario es la creación de mantras. Al concentrar su espíritu, el monje puede generar corrientes de energía sagrada alrededor de sí mismo y de sus aliados. Estos poderosos mantras pueden, entre otras cosas, sanar heridas, proteger a sus aliados y debilitar a enemigos cercanos. El monje no usa armadura pesada y confía en su agilidad sobrehumana para evadir el peligro. Gracias a sus increíbles reflejos, puede desviar ataques brutales y evitar a sus adversarios con la gracia y velocidad del viento. ¡Has perdido! Devoto y sabio, feroz e implacable, el monje simboliza la unión entre cuerpo, mente y el mundo en general. Si tienes el valor para entrar en intenso combate cuerpo a cuerpo y la disciplina para buscar la perfección en todo, quizá tu destino sea caminar el recto sendero del monje. ¡Esta lucha ha terminado!